Los seguidores de Tintín están de suerte. Una plancha de cómic del álbum La Estrella Misteriosa saldrá a subasta en París el próximo 18 de septiembre. El dibujo, realizado en 1942 por el belga Hergé, podría alcanzar los 400.000 euros. La plancha fue impresa en una hoja más fina de lo habitual debido a la escasez de papel en tiempos de guerra. Es una obra muy emotiva para los amantes de Tintín. Hay una generación que creció con él y que descubrió al auténtico Hergé con este nivel de arte. Estos dibujos son originales y forman parte de la infancia de muchas personas. Tintín batió el récord mundial con una plancha del libro Aterrizaje en la Luna de 1954, vendida a un millón y medio de euros en 2016. En esta ocasión, la obra tiene un detalle extra, la sangre del propio Hergé, que goteó sobre el dibujo después de que el artista se hiriera con un compás en su mesa de trabajo.